¿Qué tal banda? Bienvenidos a BostonXX Day, vamos a darle de lleno, va a haber mucha introducción, mucha palabrería, vamos a estar de lleno a este rollo porque esto se tiene que acabar hoy, no sé cómo le vamos a hacer, no sé qué va a pasar, no sé cuántos años de mi vida voy a perder. Mientras intento terminar esto, pero hoy se acaba. Ya estamos en la parte última según yo, tengo que creer que lo que estamos haciendo ahorita es como que la parte ya final del juego, o sea, la vez pasada en el stream anterior se puso extremadamente hardcore este maldito juego, increíblemente brutal la dificultad de este rollo. Entonces yo quiero pensar que ya es lo último. No significa que va a ser fácil, no significa que va a ser rápido, pero significa algo. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, ya no sé qué es más duro, Shadowman o Haymetal. Haymetal definitivamente, Shadowman, ay cabrón. ¿Saben qué, señores? Ahí se va. ¡Ay, güey! ¡Oh! ¿Ves? Eh... Otra vez, ¿cómo le hacía para... Cargar y guardar partida. F6 y F9... F9 cargar. Shadowman... Mínimo... Eh... No sé, siento que Shadowman no llevó a estos niveles de ridiculeces de dificultad. Shadowman... Yo creo que batallé más en términos de que realmente me perdía y no hallaba qué hacer. Eh... No hallaba hacia dónde ir y andaba dando vueltas como loco. Pero en cuanto a dificultad, no recuerdo que estuviera tan... Pesado. Digo, no sé, tendría que volver a ver los streams. Pero... Porque no me acuerdo. Pero no siento que estuviera tan gacho. Este juego sí... De plano... Uy, ahí hay cosas... Siento que... Que ya a estas alturas sí se pone extremadamente heavy. Y... Y la verdad es que está complicado. Sobre todo porque está... Ay, güey. Uy, ahí te ves. Ahí te ves, ahí te ves. Sobre todo porque como lo he estado jugando... Sin conocer porque nunca había jugado esto. Muy seguramente... Ha habido... Grades o cosas escondidas... Que pues no las he conseguido, ¿no? Entonces probablemente ando bajo de nivel en comparación de quizás otros... Otra gente que ya conoce el juego. Este... Entonces, bueno... De hecho, también aprovechando... De hecho, también aprovechando... Aprovechando que ya estoy aquí en vivo. También estaba pensando que muy probablemente... A ver, déjale, pongo pausa esto. Muy probablemente... Muy probablemente... Voy a... Voy a... Voy a... Eh... Se me fue la palabra. Se me fue la palabra de lo que iba a decir. Este... Como que voy a juntar... Todos mis streams... Que como que tenía planeado el fin de semana... Los voy a juntar para hoy... De ser posible... No sé cómo lo voy a hacer... Este... Eh... Lo que... La idea es ahorita de terminar... Hey Metal... Eh... Está el evento de Metallica... Que así me gustaría verlo... Y pues si ya lo voy a ver... Pues en una de esas transmitirlo... Eh... Ya se pasaron dos... Dos eventos del día de hoy... Creo que el que sigue es a las 9 de la noche... Entonces... Voy a tratar de hacer todo lo posible... Para... Transmitir ese evento de las 9... De la noche hoy... También... De esa forma... Mañana... Para... Poder desaparecerme tranquilamente... Y mañana ahora sí... No me van a ver... No me van a ver en ningún lado... O sea... Como que mi idea es... El día de mañana... Pasármela completamente... Tirando flojera... Olvidarme de transmisiones y nada... Y todo el rollo... Así que... El día de hoy es... Café Podcast... Mediodía... La idea es terminar esto... Ahorita... No sé... Digo... No sé cuánto tiempo me lleve... Y a las 9... La idea sería... Transmitirlo de Metallica... Y ya... Se deshacen de mí... Hasta la próxima semana... No sé cuándo... Eh... Porque si terminamos... De metal hoy... La idea... Pues... Necesito ponerme a pensar... Qué transmitir... Y la verdad es que tengo muchas dudas... No sé exactamente qué transmitir... Porque no quisiera transmitir algo... Otra serie como que muy larga... O sea... Heavy Metal... No ha sido muy larga... Creo que este es el cuarto stream... Que hago... Pero... Pero sí ha sido muy pesada... Y Room... Sí se alargó bastante... Esa serie... Entonces quiero algo así como que cortito... Tranquilo... Para la siguiente serie... Pero no sé exactamente qué todavía... Necesito pensar en eso... Dice... Al... Invita... Para ver si entramos... Si se puede ingresar en equipo... Yo creo que sí... Yo creo que sí se puede ingresar en equipo... Ay, güey... Eh... Si quieres... Más al rato... Como a las... Ocho... Ocho y media... Te echo un grito a ver... En qué... En qué estado mental te encuentras... Y ya... Nos organizamos coves... Te late o no te late... Eh... No te quise decir así como que... Muy braviadamente... ¿Qué onda, güey? Porque... La verdad es que no sé... No sé cómo andabas... Después del... Del stream de ayer... Pues se lo va a correr... Si ya sabía yo qué correr... No iba a ser la mejor opción... Eh... Y la verdad es que hace rato... Sí quería... Quería entrar... Pero... Se me atraía mucho sueño... Me sentí muy cansado... Dije... No, pues mejor lo dejo más tarde... De rato... Eh... Pero también quiero ver... Quiero ver dos películas... Ay, cabrón... No, hombre... Chingo... Quiero ver un par de películas... No hoy... Pero si a este fin de semana... Entonces... No sé si me alcance... También el tiempo... Para ver una movie hoy... Y luego ver otra película mañana... Pero no sé, güey... Así que... La prioridad del día de hoy... Van a ser los streams... Y ya mañana... La prioridad es... Pasármela yo... Tranquilo... Completa... Uy, no... O sea, me fue la cosa esa... O sea, me hace que... Chinga, gracias, güey... Oye, esa... No le está haciendo nada... Si le está haciendo daño... Pues se tarda un choro... Ah, no... No le hizo daño... No manches, güey... ¿Cómo podré matar a esos pelados... De forma rápida... Consistente... Sin tener que estar lidiando con ellos... Con esto... Con esto... Hace mucho que rato este rollo... De hecho, a lo mejor... Digo, ya aprovechando... Ya aprovechando como que la oferta... Si estaría mejor... Uy, esta las mata más rápido... Pero... Estaría mejor... Que lo transmitieras tú... Vergas... Porque así... Para que se vea un poco... Con más calidad el stream... Pero... Pero bueno... Vamos a ver más al rato qué rollo... Ahorita... El tema es con esto... Es que no... No traigo mucha vida... Y a estos vatos... No hay una forma... No... O... ¡Chingas a tu madre, güey! No hay una forma... Fácil de acercarte a ellos... Tengo bien poquita vida... Y a estos vatos... De inmediato... Te empiezan a hacer daño... Este güey desapareció... No sé qué le pasó... Apenas bien... O... Os toma, perro... ¡No se murió! ¡Chingas a tu madre! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Y esta? No, no la agarras... Significa que ya tengo una de esas... ¿Qué hace eso? No sé qué hace esa posición... Es... Invisibilidad... ¿O qué es? ¡Jodido! No... Es... Invincibil... No... Invincibilidad no es... Porque ya me partieron la... 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 ¡Chucha bien gacho! Entonces... ¡Wey! ¡Chingas a tu madre! Está cabrón... No sé cómo le voy a hacer... Si le estoy honesto... ¿Qué? No vi ese hueco... Ah... Es un... Es que hay pájaros de estas... ¡Chingas a tu madre! O sea... Como si todavía no fuera suficiente... Tener estas pinches garras... Tener a los vatos... el tema es que ni siquiera los puedo ver a esta mujer ni siquiera le hace el loco ahí anda otro güey porque ya lo escuché que me tiró ahí anda otro güey ahí anda otro, ahí anda otro, ahí anda otro, ahí anda otro no, no anda otro no porque no guarda hecha tranquilo, tranquilo, agarra aire agarra aire chingado güey, o sea todavía ni aparezco y ya me están estupiando estos pinches pájaros del carajo güey no traigo nada de vida nada no perra madre el tema es vida, 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 vida no es mucho pero es algo ay juega de tu madre juega la decepción mexicana, sí güey, también güey, yo juega México juega México contra los jamaicas güey a las seis a las seis a las seis, no era a las siete güey, está seguro según yo vi en ESPN que era a las siete güey, pero luego también ESPN de repente como que pone los horarios así bien random parece que tengo que darle ese botón con la onda a ver, ¿qué? parece que tengo que darle ese botón con la onda neta, ¿se pueden accionar botones con la pinche onda güey? o sea, esto nunca lo hemos hecho en toda la partida y ahorita me dices que se puede hacer eso y ni siquiera me pones así como que una mira para saber ni siquiera me pones un puntito así para ver a dónde le estoy apuntando este rollo güey no me chingues, qué ruego castroso güey espera, pues sería, chingues a tu madre güey sería más fácil si lo hago de este lado, ¿no? ah, qué onda ¿cómo quito esto? está pues aún yo estoy hasta atrás güey, no me debería de pegar esto güey, ¿qué? el auto está quedando pegado al botón, al clic derecho, güey, ¿qué le está pasando? dice que a las seis inicia la transmisión y a las siete el partido neta güey, o sea, tanto, tanto dura el... algo le está pasando a mi mamá, o sea, espérame, por qué chingada, ¿por qué ahorita güey? ¿por qué? o sea... algo le está pasando a mi mamá, espérame algo le está pasando a mi mamá, espérame chingada madre, güey, ¿puede ser posible güey? que justamente ahorita tiene que ponerse esta madre a fallar nada, que se bugue y pierdes todo... mira, si se bugue y pierdes todo... voy a aplicar la misma que aplicó remeterra ayer güey... voy a poner un cheat para irme hasta los créditos y voy a decir que termine el juego, güey... me vale un carajo ahí está, ya se ve parece que tengo que darle a ese botón con la onda sí, ya, ya, ya vi, ya vi lo feo ah, la bestia hay un vato hay un vato vamos a tratar de que no nos pegue ¿será posible? o no será posible eh, neta una hora una hora de pretransmisión para el juego como si fuera la gran cosa, güey la verdad no le he estado poniendo nada de atención ay, cabrito a la Copa América no me ha llamado la atención francamente ver ningún juego güey ok ok hay otro del cual tenga que... estar al pendiente ok bueno, y luego aquí... aquí, ¿qué rollo, güey? plataforma no qué juego... ¿lo vieron eso, güey? o sea, me lanzo a la plataforma y el pincho juego me la quita de enfrente hijo de... hijo de... bowser, güey eh ¿qué me pone que haga? ¿qué hago, güey? ¿qué hago, güey? ¿qué hago de esto? no ahí hay unas pinches haditas, güey, pero... no manches, tampoco llego hasta allá, cabrón si llego hasta acá f6 me vale gorro voy a estar guardando cada... cada salto que haga, no me importa les guste o no f6 no me jodas f6 pues ahora quiere que brinque hasta allá, güey sigamos f6 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 no me friegues no me friegues un pinche pájaro, güey aparentemente tengo que seguir a las haditas entonces voy a seguir a las... ay, bueno, había visto este pelado a ver ah me voy a llevar a la segura pacho a pacho no quiero andar batallando pero como quiera voy a batallar quiero batallar menos f6 no se te olvide que de f6 es tu amigo f6 f6 de aquí hasta que muera f6 si me da miedo de que en una de esas de tanto f6 el juego se bugue y me guarde la partida cuando esté a la mitad de un salto una tontería así y entonces si valga a gore de eso si tengo miedo la mera meta, güey pero ya vieron que en medio hay una estatua así bien chida, güey y me reciben con un madrin bien canijo, güey ¿dónde salió ese pinche pájaro, güey? o sea, aparece de la nada, güey y luego hasta puta, güey o sea o sea o sea o sea no puede ser posible, güey salió del otro lado, güey alejo a tu pinche es que esta de la sierra es buena para los fantasmas, güey pero se me hace que como ya acabe la ya se le acabó la pila se me hace que ya no me va a servir tanto pero bueno de hecho ni siquiera estoy seguro si puedo llegar hasta ahí o sea ojo de su madre, güey la mera orillita pinche juego como espera que hagas estos pinches saltos ahora sí que como decía René una patada en la ingle así como el meme de los simpson del balón en la ingle a de cuentas sí pero ver si un video fue él no salió otro pinche pájaro no? seguros? bueno güey este salto está bien pinche incómodo algo me está disparando no alcanzo a ver quién ah ya lo vi ah ya lo vi ah ya lo vi me puedo equipar un arma mientras estoy colgada aquí si puedo güey si puedo güey me lleva la bestia güey hijo de el tema es que desde aquí no le pude atinar ni de chiste güey pinches fantasmas del carajo güey porque tienen que poner esos pinches fantasmas pájaros de la mierda de no me jodas pinche juego güey pinche mouse por qué tiene que salirse la pantalla mira fantasmas pájaros güey qué pedo con este piso mucho juego güey qué pedo con este madre piso no yo están bien pasados de lazo piso piso juan piso 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 Siento que aquí me van a atacar Dale pinche pájaro Tengo todo pinche día Chingas a tu madre Y luego pantalmas también Te digo que son apas Hombre ¿Y qué le pasó al pájaro güey? O sea le valió ya Todo está desaparecido Ay güey Alguien me está tirando de allá A la bestia Pero no sé qué le pasó al pájaro Lo voy a ignorar Por el momento P6 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 Hijo de tu madre güey Ya me puedo subir a esa plataforma O todavía no No manches Se murió güey No me friegues Ahora sí se agarró De la pinche plata Ahorita escuché un enemigo No puedo darles No puedo saltarlo De aquí No puedo saltar No puedo saltarlo De aquí ¡No! ¡Pinche madre! ¡No! ¡Me jodas! ¡Ya me van a matar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cómo me caga! Y apenas le pegas y se teletransporta a donde le da su p*** gana. Awe, no sirve de nada, cabrón. Y si nada más agarro a este p*** muro. Ah, pero está arriba, se me hace que esta no la va agarrar. O sea, en toda esa pelea, la ventana del juego se movió como 5 centímetros hacia arriba, wey. Porque el pinche mouse se salió de la ventana y está dándole click a otra cosa que no debo. Todo por culpa de este p*** mal hecho. ¿Qué hago, wey? ¿Qué hago? ¿No habrá manera de como que subirme así, braviado, wey? Ignorar ese wey. No, es que está en alto, cabrón. Está en alto y no alcanzo a llegar hasta allá, wey. Y a mí se me hace que no voy a poder subir hasta que no le parta la mouse a estos b***. Ni***** El tema es que todavía hay otro wey. No agarro la vida esta p*** mujer. Agarra la v*** vida. 6. Al wey Como ese wey no se cae al vacío Nomás yo Madre Joder tu perra Madre Qué jodas Mami Mami No Madre Quedas Quedas Cuatro Madre 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, y los peces, con lo que hacemos, no? como que le hace daño pero necesito estar bien cerca y me va a matar primero a mi muévete no puedo matar a ese cabrón no puedo o sea se supone que desde aquí debería de poderle atacar con electricidad y no le hace nada hija de tita se juega no tengo nada de vida nada ¿será que tiene alguna debida con tipo de arma? pues puede ser pero ¿cómo pruebo las diferentes armas si el vato constantemente está en tu cara golpeándote 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 y luego para colmo no nada más te golpea o sea no sé no creo que se note en el stream pero te golpea y cuando te golpea te aturde entonces tienes como que una milésima de segundo que no te puedes mover cada vez que te golpea entonces ¿cómo pruebas una pinche arma cuando el vato está castrosamente en frente en frente de ti golpeándote cara y luego si le disparas de lejos y le haces daño el vato se transporta detrás de ti y si le vuelves a pegar se vuelve a transportar detrás de ti entonces cualquier arma de juego va a ser inútil a menos de que le hagas suficientemente daño que con dos golpes lo mates que una de esas pudiera ser el lanzamisiles pero siento yo que ya lo he usado en algún momento y no funciona pero ese enemigo está bien pasado de lanza pasadísimo de lanza no sé ese templo debe ser el siguiente y ahí hay otro cabrón justamente ahí hay otro entonces y otra vez ya se salió el pinche amado de la pantalla estoy seguro que mira el vato ya se teletransportó detrás de mí se va a volver a teletransportar detrás de mí si le pego se vuelve a teletransportar detrás de mí entonces ¿cómo chingado le dispara de forma segura cuando el vato constantemente está en tu cara? para mí la mejor manera de matar a este güey es así spameándolo y esperar que tú le hagas más daño del daño que te hace él y lo puedas matar esa para mí es la única forma en que puedes matar a ese enemigo de lo contrario no hay forma de y probablemente la mejor arma para para hacer eso es la espada esa que es como una tipo cierra pero desgraciadamente esa arma la la munición de esa arma dura como dos segundos y una vez que te gastas toda la munición ya esa arma no sirve de nada entonces ese es otro problema que he estado notando sobre todo en los últimos niveles de este juego que las municiones escasean bien gacho y entonces está chida la premisa del juego de de que puedes combinar un montón de armas y hacer combinaciones bien cremosas y tener diferentes estilos de pelea y la fregada pues sí bueno más que el único tema es que cuando tienes la munición contada de todas las armas pues realmente esa posibilidad de combinar pues no sirve de nada güey porque pues constantemente estás quedándote sin munición todo el tiempo y entonces pues ya o sea no sirve de mucho que digamos o sea este juego tiene un severo problema de de incremento de dificultad y de manejo de recursos desde mi punto yo siento que sí está mal equilibrado a lo mejor si lo juegas como que dos o tres veces y ya te lo sabes de memoria puede ser que sea más fácil definitivamente jugarlo por primera vez sí está muy canino esa técnica perdimos dos veces en el forna si si tal cual tal cual de hecho creo que esa técnica funciona mejor en el forna que en este pinche juego asqueroso este y de hecho curiosamente eso el juego de de ting el de John Carpenter de ting tiene ese mismo problema de que el juego de repente tiene picos de dificultad muy canijos y las municiones escasean y es un show espero que night dive studios con el remaster que van a hacer ajusten un poco ese tema vamos a ver qué tanta mano le meten a ese remaster pero si estaría fregón que pudieran ajustar eso saludos otra vez René Terra cómo andas bienvenido mi estimado estamos aquí haciendo corajes con heavy metal tú ayer te estabas quejando de Cry of Fear de que ay es que son puras patadas en la ingle por escuchar diálogo varias veces este juego no es una patada en la ingle este es un este es un bat en la ingle y no nada más un bat de madera normal no este es un bat de aluminio con púas alrededor del bat y que aparte está conectado a una máquina de shock entonces cada batazo que te da te entierra las púas en la ingle y aparte te da un electrochoc eso es este juego así que Cry of Fear no es nada comparado con esto ay cabrón qué pasó es lo más rico de los juegos las patas como los encanta ¿no? nos encantan esas pinches patadas en la ingle ay güey otra vez estos pinches vatos se me va a pegar hasta acá güey una de esas si me va a atinar el vato y es que otra vez pinche mouse se salió de la pantalla güey estaba dándole click a otra madre en lugar de darle click al juego chingado matazos con clavos el estrés así se siente este juego acabas de llegar justo cuando acabamos de pasar una sección extremadamente castrosa pero no te apures güey pareciera ser que salimos de una sección castrosa a otra sección castrosa esta parte final del juego está extremadamente o sea está hecha para hacerte sufrir lo más que pueda el tema es no te caigas mujer no te caigas con estos pinches fantasmas es imposible poder como que pensar a gusto qué fregados tengo que hacer ay cabrón esas ingles al menos como que ya ya me dieron hambre ya me dieron ánimos ah pinche madre con estos putos fantasmas del carajo bueno ahorita vi ok si vi bien el camino se está desmoronando entonces como que tengo que calmarla pero como quiera tengo que calmarla porque tengo un pinche peladito que me está disparando de lejos entonces pues yo se la voy a picando no me jodas güey o sea todavía tienen la pinche ay bueno pinche madre güey o sea pues de una vez de una vez o sea que más le vas a poner güey o sea ponle un pinche tiburón con rayos láser güey o sea no puede ser cabrón qué pedo con este juego güey o sea es como les decía la vez pasada o sea este juego pareciera ser que no quiere que lo termines güey o sea como que dicen no mames tú no puedes terminar este juego güey qué mamás son esas güey se me hace que perdí tiempo en dudarle se me hace que perdí tiempo en dudarle voy a valer madre güey voy a valer madre déjala dos huesas qué hago güey sí no puedo correr más rápido de eso cabrón cómo chingito se supone que llego ahí se supone si se supone es No. Me chingues, güey. No se pasen de lanza, cabrón. ¿Por qué me cambió de dirección, güey? Si yo iba viendo hacia el frente, chingada madre. Hombre, güey, no me jodas, cava. Madre, güey. Es tu pincha madre, güey. No puede ser. Ay, no cambié de arma, güey, chingada madre, güey. Hombre, ya valí, ya valí peso, güey. Chingada madre. Chingada madre. Chingada madre. Chingada madre. Seguida madre. Chingada madre. No ni siquiera para quedar. Chingada madre. ¿Cómo le hago? A ver, espérame un tío, que tengo aquí un problema técnico. ¿Cómo le hago para...? A ver, aguántame, espérame. A ver, aguántame, espérame. A ver, aguántame. A ver... Ah, pues esto va a tener que hacer, wey. No tengo más. A ver, ahora sí. No, wey, ¿sabes qué? Ah, wey, esta vieja se para cuando dispara. Esa era mi esperanza de que a lo mejor pudiera dispararle conforme avanzo en una de esas... Ah, andale, pinche mugraro, chingas a tu madre. Me necesito una manera rápida de matar a ese cabrón. Así. Una forma así. ¿Qué vas a tumbar? Estos weyes van a tumbar... Ah, pinche juego, wey. Espérame, porque otra vez se salió el pinche mouse. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Esto me hará recuperar la salud cuando lo necesite. Primero matar el pájaro antes de comenzar a correr. Wey, es que en una plataforma de 2x2, wey... Francamente no sabes lo que estás diciendo. ¡Chinga madre! A ver, espérame, wey. Ya no está jalando el click derecho de mi mouse, wey. ¿Por qué, wey? ¿Qué no está jalando ahora el click? O sea, toda la semana no me dio problemas y ahorita se le ocurre darme problemas. Y casualmente es el botón que más uso en este pinche juego, wey. El click derecho. Bueno, pues si guardé o no, voy a volver a guardar. Hay algo ahí, cabrón. ¿Qué chingoso es eso, wey? Ah, da madre, ¿pa' qué he preguntado? Eh, no me jodas, wey. Esto tiene la pinta de ser pinche jefe asqueroso. Aunque hay un montón de balas, wey. Ay, no me chingos. No es peor que un jefe, wey. ¡Spamea, spamea! Viento, viento, viento. Save. No, no creo que haya sido el único, wey. Estoy casi seguro de que hay otro. Sí, míralo. De tu madre. Vente, perro. Quiero que se venga acá donde está el agua, wey. Porque necesito el agua. Ándale, puño. Vente. Ay, cabrón. F6. ¿Habrá otro, wey? No. 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 Ah, qué chido. No, no, pues está perfecto, compadre. Está perfecto, hombre, qué excelente recibimiento me dieron. O sea, como que ya esta última parte del juego es cómo castrarte más la vida. Ah, qué chido. ¿Por qué no te moviste? Ya no tiene balas. Hija de tu madre. No está jalando el botón de mi mouse. No está jalando el botón de mi mouse. Está... Pareciera ser que lentamente está muriendo justo en este instante. Estamos presenciando la muerte lenta y dolorosa de mi mouse. Hablando de pago, ya se volvió a salir el pago de la pantalla. Ya no solamente estamos luchando contra el juego, estamos luchando contra el mouse. Contra la tecnología, contra todo. No hay ítem. 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 Ay, cabrón. Qué es esa escultura? Ah, ya le había forma Por un momento me quedé así como que ¿Es eso acaso lo que yo estoy pensando que es? Pero ya vi que no lo estoy pensando No era lo que yo pensé que era Anyway Veamos Un corazón gigante Un corazón gigante junto con dos ángeles de Eva Hola, padre Tengo que agradecerte que hayas abierto el corazón por mí Por desgracia mi espíritu no es tan puro como el tuyo Pero mi voluntad es fuerte y ahora te arrebataré lo que es tuyo He visto en las profundidades de tu mente Este dominador de dioses Y conozco el miedo que habita ahí ¿Te gustaría encontrártelo? ¿O se va a invocar algo que supuestamente Es la encarnación del miedo de esta mujer? Vamos a ver a qué le tiene miedo esta chava A ver si no salen con que es una criatura con tentáculos y Cosas Conociendo las películas de heavy metal Van a salir algo así como que Bien pinche Erótico Y Sugerente Y que prepárense para ser baneados A la madre esa cosa te hace daño we Puta Bloqueo Nada Allá había vida Fuck Bueno Allá atrás hay vida Ya hay vida Ok ¿Neta? Eso no fue lo más Lord Tyler Hay algo que me estoy perdiendo ¿Será? ¿Ese es el vato El malo de la película De heavy metal we Y por eso no estoy como que Captando bien la referencia No me acuerdo we Acabo de ver la película Y ya no me acuerdo del final Ok Jefe Ok Por si no había quedado claro Eso es un jefe Ok A la madre Ah la madre Se está recuperando La vida we Como Había un arma Chinga Que evitaba esas cosas we Pero no me acuerdo Cual era we Esta no? Esto es una película Pues no has estado En ninguno de los streams ¿Verdad we Porque en todos los streams Lo repito Este juego está basado En una película Técnicamente es una secuela A la madre Técnicamente es una secuela De una película Que se llama heavy metal Heavy metal 2000 No way Digo técnicamente Es una secuela Porque Francamente Como que no tiene Mucho que ver Con 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 la secuela No Puta madre Cual era la armada we Que botonera Verga No Me ya perdí Todo Chavance Que paso? Se cayó Algo Allá arriba Una espada Una espada Una espada De loot De Tyler Pues si wey Pero en que En que momento Voy a usar esa espada Si este cabrito No puede ser posible Una espada Dove Sizar Algo No ¡Suscríbete! ¡Uy! Necesito matar a ese cabrón. ¡No me chingues! ¡Ya no tengo balas! ¡No! ¿Será que puedo guardar en la mitad de la pelea? Vamos a intentarlo. Vamos a intentar grabar. Ahorita que ya vamos a la mitad. Y ver qué pasa. El tema es cómo voy a usar esa espada, güey, si no me puedo ni acercar a este sujeto. No, ya me acabé las balas también. ¡Chingas a tu madre! ¡Juego asqueroso! La espada de Loot de Tyler. ¡Ah, sí le hace daño, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así acaban! Porque ya no tengo balas de nada, güey. Es que estos pinches enemigos, güey, ¿por qué tienen que ser? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Cada rato, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ah, güey! ¡Ya vale madre! ¡Pinches castrosos de mierda, güey! ¡Ah, güey! ¡Chinga tu madre, pinche madre! ¡Chinga tu madre, pinche madre! ¡Ah! ¡Ah, chinga madre! ¡Chinga! 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 Númerale... ¡No, no, es que necesito un arma que no... Que no me frene cada vez que tonke ahí es para algo por férie! Estos pinches monstrillos castrosos, güey, ¿no? jajaja ay wey como se pone que hago voy a quedar sin balas wey y ya no aparecieron las balas que había aquí ya no tengo balas que a toda madre ya no tengo balas y no veo juego le estoy bajando vida la verdad es que no me he ni siquiera puesto atención en la energía de este wey como para saber si le estoy bajando energía que pedo porque me cambio el arma chingas a tu madre chingada madre voy a comer este pinche mugrero wey no le esta pegando o que no le esta pegando o que por dios lo tengo enfrente y no le atino la maldición del fornite chale no me digas que voy a quedar segundo lugar en este battle royale contra este cabrón ya no tengo balas otra vez chingada madre ya no tengo balas otra vez chingada madre chingada alguien vio balas ahí esta ya la vi 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 os n Güey, me están partiendo la Mouser. F6. Perro. Güey, no tiene nada de vida, güey. ¿Por qué no se muere? ¿Será que tengo que usar la espada, güey? Que no se muere este cabrón. Que no se muere, güey. Ya no tiene nada. Ya no tiene. Literalmente está la barra. La barra vacía, cabrón. Qué pedo, muérete. ¿Qué tengo que hacer, güey? Qué perras, cabrón. ¿Qué hago? Güey, ¿por qué no se muere? Ah, chingada madre. Le tendré que pegar a la pinche carota que está allá arriba, güey. Qué pedo. No, güey, no le pasa nada. Que no se muere, cabrón. Ya lo... Masacre, güey. Con todo ya no tienen... Que no se muere, güey. Ya no tengo balas No será hacerle daño ¿A qué? ¿Hacerle daño a qué? Ya le estoy haciendo daño a todo lo que encuentro Y no le bajó Ya no tiene vida Pero entonces ¿Qué hay que hacerle? Porque lo malo es que le sigo disparando Y sigue actuando como si le estuviera Haciendo daño Cuando en realidad ya no tiene nada de vida ¡Chinga tu madre! ¡Quítate! Yo por eso dije a lo mejor es A lo mejor hay que darle el golpe final con la espada Pero tampoco la espada le hace daño O sea ¿Cuántos visiles le tiré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que necesito agua? ¡Ay cabrón! ¡Aaah! No entiendo wey ¿Qué pasa? Si le hace daño pero Pues ya no tiene vida wey Se abre la consola y pones Pues es que el tema no es El tema no es que me estén matando El tema es que no lo puedo terminar de matar O sea porque la neta es de que Si me la paso dando círculos como bestia Nunca me van a matar wey Porque estoy regenerando vida Y balas y la maus Pero el tema es que no puedo matarlo Salta y pega con la espada Y luego el tanque de armas Salta y pega con la espada No me dejan ni saltar estos pinches castrosos Salta y pega con la espada Ok ¿Cómo fregados se te va a ocurrir Que esa es la forma de matar al kiakwe wey O sea ningún enemigo Tiene ese tipo de estrategias De que Ah es que el salto Y ataque es diferente Al espada Al espadazo normal O sea que ¿Cómo se te va a ocurrir Hacer eso cabrón? No entiendo Entonces si era con la espada Gracias a ¿Qué demonios? La del espíritu puro Nos has despertado De nuestro sueño Y ahora este Es tu verdadero hogar Chinga Zelda Este rollo que wey Me dio una pieza de corazón Y sus poderes Te pertenecen Y sus poderes O sea Como quiera se escapó Wey Le valió Vuelvete al infierno Los wey Protegeremos el planeta Ahora Regresa con los tuyos En paz Así nada más No manches Estuvo más difícil El último nivel Completo del juego Que el jefe final O sea el jefe final Estaba castroso Pero como te daban Tanta energía Y balas alrededor No había tanto problema El problema simplemente Era como que Saber que hacer Con ese pinche jefe Que no hay ninguna indicación O que la chica Yuli Cuando el mensaje Hablaba de linaje No pensé en Kerry Pero ella Comparte tu sangre Al igual que su nonato Mientras Keith tenga Kerry Poseerá un medio Para que nazca Su antiuniverso Y lo único Que necesita ahora Es el corazón Que reside en ti Eden no estará a salvo Hasta que Kerry Su hijo ¿Dónde está ahora? No lo sabemos Estaba ¿Qué demonios? No se acaba esto Ya secuestraron Otra mujer Aguanta Kerry Voy a buscarte No, 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 no Ahí Ahí te vamos a buscar En la secuela Ahorita no Cáele Oh Entonces estaba En lo correcto Va a ser en la secuela Que nunca existió Ok Bendito seas juego Por primera vez Me tratas bien Y me das por mi lado Esos fueron todos los créditos Estos son todos los créditos Que joder Ay, güey Pues se logró Francamente no gracias a mí Se logró gracias a Al Que se metió rápidamente Internet A buscar la manera De que por fin Pudiera terminar Algún juego Aquí en BoxMX Hijo de Su mauser No, güey Se había escuchado Se había escuchado Que este juego Tenía fallas Que tenía detalles Detalles molestos Pero también Lo que había escuchado Es que el común denominador Era que el juego En general Estaba entretenido Y que valía la pena jugarlo Y que para los fans De este tipo de juegos De tercera persona De acción Y todo Que estaba bueno La neta Yo no creo O sea Está entretenido Pero Incluso para los fans De estos juegos Yo creo que Yo creo que Es molesto Jugarlo O sea Porque Ahorita Alcancé Durante todo el caos De la pelea Alcancé a ver Por ahí Que Al Pusiste Que El La forma En que seleccionas Armas Está muy malo Si Es muy malo Es demasiado lento Y Necesitas Mucha precisión Para Cambiar de armas Rápidamente Porque tienes que O sea Aprenderte Ah ya sé que El arma succionadora Es en el número 5 5 veces Porque está en el quinto lugar Entonces tengo que presionar 5 5 veces Para poder llegar a esa arma Y luego el tema Es el de que Hay veces que tienes que cargar armas En las dos manos Entonces 5 2 veces 3 2 veces O 3 una vez O sea Lidiar con todo el pinche menú de armas Está muy molesto No es particularmente La mejor manera De estar cambiando de armas Pero todavía Más allá de eso Ponle que Lo de las armas Está bien De una u otra forma Te acostumbras O Whatever El otro tema Es Tiene un diseño De Tiene un diseño De juego Castroso O sea Hay Enemigos Muy castrosos Que constantemente Reaparecen Y reaparecen Y reaparecen Y son muy molestos Porque se van Y vienen Se van Y vienen Eso está Bastante gacho Y luego Esta El último tercio Del juego Está Extremadamente Extremadamente Complicado Tiene Una curva De dificultad Extremadamente Alta O sea De repente Tiene un pico Bien bañado Porque la primer parte Los primeros niveles Del juego Están difíciles Pero Ahí sí Para que veas Si estás acostumbrado A este tipo De juegos Y Abruviar enemigos Y tú haces Rollo La haces O sea Logras de alguna manera U otra Poder como que avanzar Y buscar la manera De seguir con el juego Pero esta última Esta última parte De juego Casi estoy diciendo Que Del último tercio Si no es que Un poquito más La dificultad Sube bien Cañón Y los enemigos Más castrosos Empiezan a aparecer Constantemente Te dan muy poca Munición Para las Para las armas La neta Es que Constantemente Estás Estás como que Esperando Que te den Un poquito de vida Un poquito de munición Bueno lo que sea Y aparte Como nos dimos cuenta Pues el 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 diseño De los niveles Es muy castroso El diseño De los niveles Se empieza Se empieza A poner así Como que Muy molesto O sea Hay trampas Por todos lados Se ponen En situaciones Bien injustas Incluso Incluso Para la gente Que le gusta Este tipo de juego Yo creo que Si Llega un punto En el que Te hace Te hace Como que Arrojarlo Por la ventana Siento yo Es uno de esos juegos Que Vale la pena Como que Jugar Ponle que La mitad Jugarlo bien Y a lo mejor La segunda mitad Este Activar Uno que otro Uno que otro Hack Para sacar Armas O para El modo God O algo así Y la última parte Llevártelo así Como que más tranquila De esa forma Porque De lo contrario Saca canas verdes Está increíblemente Frustrante Este juego Nada que ver Con run Run Al menos Era consistente Si al final Se puso un poquillo Complicado Incluso run Pero pues Ya eran los últimos niveles Que si tenía sentido Bueno pues Este Es la parte final Del juego Pero este Este en particular Si está muy Perfecto Muy ganeado Curiosamente El jefe final Está muy sencillo El jefe final O sea Es molesto Porque no sabes Qué hacer Y en ningún momento El juego Te dice Pues ahora sí Que Cuáles son las debilidades O qué De qué manera Tienes que actuar Tiene sentido Que lo mates Con la espada Porque te la acaban De dar Durante esa pelea Entonces tiene sentido Que el último golpe Sea con eso Pero cómo Fregado Se te va a ocurrir Que El ataque saltando Va a tener un efecto Diferente Al ataque normal O sea En ningún momento En el juego Pasa eso En ningún momento Tienes que hacer Una diferencia De ese tipo Con los ataques Entonces ¿En qué momento Se te va a ocurrir? Ah güey Es que si no le hago daño Es que a lo mejor Tengo que saltar Y hacer un ataque Saltando ¿Cómo? ¿De dónde sacas eso? No me cabe En la cabeza De qué forma Vas a Que te va a poder Ocurrir eso Y hacerlo En el momento No me cabe No entiendo No entiendo Qué rollo Con eso Pero pues bueno Finalmente Lo terminamos Por fin Por ahí Al Me estaba Preguntando O me Me preguntaba Ya no se supe Si irónicamente O no Pero Que si esto Era parte De una película Esto Hay metal El juego Técnicamente Es una secuela De una película Que se llama Hay metal 2000 Que salió Precisamente En los 2000 Y a su vez Esa película Es Secuela De otra película Que salió Hay metal Que salió Ya no me acuerdo En qué año Ambas Son películas animadas Ambas Son películas Por ahora Si que para Adultos Porque tiene Mucho contenido Pues así que Es fan service Para Pues para Los muchachones O bueno Para las mujeres Si le entran A ese tipo Pero o sea Sexualizan mucho A los personajes De meninos Y hay Un montón de cosas Que en su tiempo Pues eran lo normal Pero Más de uno Hoy en día Seguramente Pegaría el grito En el cielo Y en esta película Entonces esta es la película Esta es la película En la cual Está basado el juego Heavy Metal 2000 Y de hecho Estas son las dos películas Heavy Metal Y Heavy Metal 2000 Heavy Metal 2000 Es una Digamos que Una película Digamos que Tradicional Animada Que cuenta una historia De principio a fin Y esta chava La protagonista En teoría Pues es la misma chava Con la que juegas En el juego La primer película Es No es realmente Una película Como tal Sino que es una Es una colección De cortometrajes Animado Que más o menos Todos giran Alrededor de una Medioidea Nebulosa Así similar Pero en general No están Creo que conectados No me acuerdo Muy bien Pero no No es una película De principio Genial Son Son varios Cortometrajes Juntos Entonces Este Por eso el juego Está más basado En esta segunda Película Heavy Metal 2000 Las dos películas Están chidas Las dos películas Tienen muy buena Animación Tienen paisajes Así bien Pues ahora sí Que bien metaleros Tiene como que Un diseño de arte Que recuerda mucho A las O sea Las portadas De discos De Heavy Metal Y De los 80's Y todo ese rollo Entonces Si les gusta Ese tipo de arte Y No tienen broncas Por ver Este tipo De películas Si se las recomiendo Está muy chido También es extremadamente Violento Por cierto Un montón De Decapitaciones Y Balazos Y Sangre Y pelos Y pobre Entonces De hecho Esta movie Está Está bastante chida Sangre Mugre Y pelos Es Correcto Y Pues ya Nada más Como que Para compartir Para Para terminar La 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 Historia Estas películas De Heavy Metal Fueron Surgieron Justamente Por una revista Que se llamaba Heavy Metal Que era una revista Creo que Gringa Que Se dedicaba A Publicar Comics O novelas Gráficas Independientes De así Como que La raza Mandaba Sus Dibujos Sus Ilustraciones Y la Fregada Y pues Escogean Las más chidas Y las Publicaban Y tradicionalmente Eran Muchas novelas Gráficas Que Incluían Como que Sexo Y Violencia Y temas Así como que Sci-fi Futuristas Distópicos Y todo ese Rollo O sea Ese era como que El fuerte Contenido De esa revista Y en base Como que A esa idea De la revista Por eso Hicieron las películas Y pues bueno Todo el show De hecho Se supone Que en algún momento Iban a ser Una película Secuela De Heavy Metal 2000 Querían hacer Otra vez Una especie De Compilado De varios De varios Este Cortometrajes O varios Animaciones Pequeñas Y todo ese Rollo Estuvo en desarrollo Durante mucho tiempo Mucha gente Estuvo entrando Y saliendo Y bla 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 Hasta que Finalmente salió Pero al final No tuvo nada Que ver con Heavy Metal Y salió Con el nombre De Love, Death and Robots Entonces Esa serie De Netflix Love, Death and Robots Que a mucha gente Le gustó Y que está bien chida Y que todo ese rollo Nació inicialmente Como una secuela De Heavy Metal De Heavy Metal 2000 O a lo mejor No una secuela Sino como que Un Un reinicio De este concepto De Heavy Metal De traer Varias historias Sci-fi Este Animadas Entonces Pero bueno Más o menos Así está Como que Toda la seguidilla De De la historia De esta rollo Pero pues bueno Ya por fin Terminamos El juego Y pues Ya Ahora si Que no queda Más que Ver Con que le seguimos Hay varias opciones No se exactamente Con que opción Nos vamos a ir Tengo Toda una semana Para pensarlo Hay varios juegos Indies Que quiero checar Pero Hay varios de ellos Que involucran Involucran mucho Puzzle Y la verdad Es que últimamente He estado muy lleno De puzzles Estuvimos jugando Animal World Y estoy jugando También Crowd Country Que también involucra Puzzle Entonces como que Ahorita ya quiero Dejar mi cerebro Descansar un rato Quiero algo así Como que Un poco más relax Entonces pues voy a Voy a ver Recientemente salió Un juego Que ya lo jugamos En algún momento Jugamos el demo Se llama Fallen Aces Salió El primer El primer episodio De este juego Entonces Esta pudiera ser Una Porque este juego El demo estaba Chidillo Es como que Un first person First person Shooter Pero Enfocado mucho En combate Melee De aventar cosas Y todo ese show Este Y tiene un estilo Gráfico bastante chido Eh Así como si fuera Un cómic Entonces Pudiera ser Que a lo mejor Que a lo mejor Le demos un poquito A este juego A ver que Luego se antoja Uno más Disfrutístico Relaxístico Tal cual No lo pude haber dicho Mejor Este Pero si una opción Pudiera ser este Pudiera ser Fallen Aces Porque aparte Como es nada más El primer episodio Sirve que es algo Relativamente Corto Y no tengo que aventarme Así como que Seis streams De un solo juego Este pudiera ser Pudiera ser una opción Vamos a ver Vamos a ver Que onda Por lo pronto Francamente Nomás estoy haciendo tiempo Esperando a Reneo ¿Vas a hacer stream O no vas a hacer stream Para mandarte Para mandarte el ride Para allá No estoy haciendo tiempo Así como que Para que en las 6 Este Porque si Pues ya Ya el juego es más Ya voy a cerrar el juego Ya me da Me da hasta coraje Tenerlo Adiós juego Se va a ir la música Pero ni modo Ese puede una De hecho ahorita Que estaba viendo Se supone Se supone Que la próxima semana Hay este La música está muy chida Ching No pues ya lo quité Ni modo Este Si la música Si está chida Para que veas Eso si No tengo nada Que quejarme La música del juego Está bastante buena Eh Me opone que La próxima semana Hay ofertas de steam Entonces a lo mejor Por ahí también Pudiera Ver si consigo Algo Algo viejo Algo nuevo Algo raro No sé Pudiera ser También una opción Siña Este Haz la mar Güey Mi mouse Ya está Cada vez Más Para allá Que para allá Ahorita Ahorita lo voy a Ahorita lo voy a Desarmar A ver si lo puedo Arreglar Este Estaba viendo Este juego Este juego Estaría chido Jugarlo Con Con Al Pero no se me hace Que Al ya se fue A dormir Pero Este juego Estaría interesante Lo estaba viendo Hace rato En un stream De hecho Ni siquiera sabía Que se llamaba así No más que Lo reconocí Por la foto Chain Together Y este es como Que una versión Más Como que Una versión En 3D De un juego Que me había Recomendado Al De unos Pingüinillos De unos Pingüinos Que estaban Amarrados Con una cuerda Esto es algo Similar No más que Son Vatos Que están Amarrados Con unas Cadenas Y tienes Que escalar Una madre O no sé Qué rollo Lo tienen Que escalar Todos juntos Se ve bien Rebane Para jugarlo Esto en cooperativo No se supone Que sea un juego Como que Bien hecho Pero parte De lo mal hecho Es lo que Le da Le da Le da Como que El encanto A este juego Como las mujeres En las bodas Consiguen Algo viejo Algo usado Si Algo así Tengo que Conseguirme Un juego Rojo Un juego Nuevo Un juego Usado Algo así Lo vi Esta rebana Necesitamos Dos morros Más Necesitamos Dos morros Más O no Necesariamente O sea También se puede Jugar De dos Nada más Pero lo más Rebane Si sería Con cuatro Pues mira Uno de esos Pudiera ser René Terra Lo pudiéramos Arrastrar Aunque no quiera Ya sé que A René No le gustan Las colaboraciones En Twitch Pero pudiéramos Intentar Arrastrarlo Y meter Alguien más Ahí a ver Quien se apunta Este No sé Yellow O no sé Quien lo arrastramos Este Pero si se ve Rebane ese Y el otro Creo que era ¿Cómo se llamaba El otro juego Que me habías dicho Bread Y no sé qué Chingados Este Bread Bread And Fred Este jueguillo También lo he visto Que lo han estado Promocionando Mucho En Twitter Que también Es uno De 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 unos Pingüinillos Que es básicamente La misma idea O sea Están amarrados Con una cuerda Y tienes que escalar Con la Con la pinky cuerda Este Pero ya dice Reseñas recientes Mixtas ¿Por qué mixtas? ¿Qué tiene De mixto Este juego? Multiplayer online No funciona No funciona Todos los códigos De invitación Son inválidos Chale No queremos Colgar de su fama Nos queremos Colgar Sí Pues es que René No quiere Compartirnos Un poquito De su De su Poder Wey Chingados Este juego Está teniendo Malas reseñas Y lo están Promocionando Un chorro En Twitter Dice Dice No tiene Muchos Checkpoints Y reiniciar Puede ser Muy doloroso Y este juego Castiga Demasiado Sus jugadores Ok Dice El movimiento De los personajes Está ligado Al ping Así que Si no eres El host Todo el juego Se vuelve Demasiado Demasiado Complicado Como que No está Muy No está Como que Muy Muy optimizado Este show Y está Más caro Que el otro Este cuesta 119 Y el otro Creo que Custaba 50 pesos 58 pesos Ah Pero porque Está en oferta El precio Normal es 64 pesos Pero bueno Vámonos Porque ya vi Que está René Haciendo stream Lo voy a mandar Con René Terra Y ya saben Manda A lo mejor Al rato En la noche Por ahí De las 9 Regreso Para ver A ver Si alcanzamos El tema De Metallica Y En el Fornite Así que bueno Pero vámonos Por lo pronto Con René Terra René Terra Nos vemos A la que sigue Pásenla chido Se acabó Por fin Hey Metal Hay que pensar En las siguientes Nos vemos Bye bye Chau